Esto es para ustedes, mi gente, mi gente latinoamericana, dentro y fuera. Siguita, 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 segura. Los premios en TV Music Awards se llevaron a cabo este miércoles 11 de septiembre, contando con la participación de reconocidos cantantes de la música latina, entre ellos Raúl Alejandro, Dana Paola, Anita y por supuesto La Bichota, que empecé a tener un estupendo performance de su tema si antes te hubiera conocido. Fue opacada por Shakira por esto que pasó y que aquí te contamos. Fue en la ciudad de Nueva York donde se llevaron a cabo los famosos premios, para celebrar lo mejor de la música y los mejores videos del último año, y donde cantantes como Katy Perry y Sabrina Carpentier prendieron la noche con espectaculares performances, y esta última por darse un beso con una de sus asistentes que estaba vestida de alienígena. Sin embargo, la gala de premios también se destacó con las presentaciones de la brasileña Anita, y por supuesto con el performance de La Bichota, quien incluso puso a bailar a Camila Cabello y a la misma a Taylor Swift, su exitoso tema si antes te hubiera conocido. La nena de Medellín y Shakira sacaron la cara por Colombia siendo nominadas a Mejor Música Latina, La Bichota por Mi Ex Tenía Razón, y Shakira por su tema puntería en colaboración con Cardi B. Es por eso que sus fanáticos aprovecharon para reanimar la presunta rivalidad que existe entre las dos cantantes colombianas, y más porque según, la reina de las caderas que no mienten habría humillado a La Bichota sin haber ido a los famosos premios. Y es que todo empezó desde una publicación antes de los premios, en la que Karol comparte varias imágenes luciendo un vestido color rojo ceñido al cuerpo, y unas botas de vaquera color blanco y destellos rojizos, pero una publicación en la que también fue criticada porque según, sigue dando muestras de querer ser una réplica exacta de su paisana Shakira. Las personas de redes se fijaron que Karol G decidió cambiar el color de su cabello por uno muy similar al de Shakira, especialmente porque ahora luce platinado y con raíces negras. Sin embargo, eso no sería todo, ya que en las redes sociales también se volvió viral, que Taylor Swift habría humillado a La Paisa, recordándole muy a su manera que ella todavía no está a la altura de La Barranquillera. Todo se dio cuando Karol hizo el performant de su tema si antes te hubiera conocido, pues algunos notaron cierta indiferencia hacia La Bichota, por parte de la compositora y actriz estadounidense, quien solo bailó y sonrió cuando Karol se le acercó. Pero cuando La Paisa se fue, inmediatamente cambió su semblante y se sentó. Recordando que en los mismos premios del 2023, Taylor Swift se comportó muy diferente con Shakira, pues cuando La Barranquillera salió a interpretar su tema a Loba, Taylor bailó, gritó y hasta la aplaudió, para muchos dejando claro que la prefiere más que a Karol G, lo que hizo que las redes sociales explotaran con comentarios como En X hicieron una broma diciendo que Karol iba a pedir enfocar a Taylor durante su performant, y terminó siguiendo cierto. Quería la misma reacción que ella tuvo con Shakira. Hasta cuando le entregaron el premio a Shak se puso de pie y gritaba claramente, tiene el cabello platinado con raíces negras, como Shakira en su era Laundry Service. Yo lo que no entiendo es por qué Karol no puede ser auténtica, esa necesidad de querer copiarse hasta de los looks. Pobre Karol G, jajajaja, quiere ser Shakira y no lo logra. Es por eso que algunos piensan que Shakira humilló a la bichota sin necesidad de ir al evento. Sin embargo, otros piensan que la nena de Medellín en realidad está haciendo más historia que la barranquillera, ya que en otras escenas se puede ver la bonita amistad que tiene con Taylor Swift, quien es considerada la cantante más importante del momento, y hasta se habla de la posibilidad de una colaboración, ya que a la paisa se le vio hablando con el productor y director de la estadounidense. Bueno amigos y amigas, eso era todo lo que les quería contar. Ahora, después de verlo, díganme qué opinan. ¿Qué piensan de la presentación de la bichota? ¿Creen que en realidad quiere ser una réplica de Shakira? Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!